Bueno, Lucas, parece que la universidad tiene problemas económicos, algunos hablan de crisis, otros ponen otros adjetivos. ¿En qué situación se encuentra la universidad en este momento? Bueno, en dificultades económicas y puntuales. Yo puedo decir que son puntuales porque yo tengo compromisos para... Bueno, nosotros tenemos compromisos publicitarios para el 2008 y lo que es verdad es que ahora hemos tenido un momento de liquidez difícil porque las empresas a final de año pues tienen dificultades para poder cumplir esos compromisos y esas dificultades de la empresa se han trasladado a los pagos nuestros y evidentemente a los pagos del primer equipo, de la cadena y demás, así que es un momento de falta de liquidez pero estamos ya trabajando por todos los medios para intentar solventarlo. O sea que según tu perspectiva es una crisis pasajera y afortunadamente se podrá sobrepasar si todo va bien en los próximos meses. Trabajamos muchísimo en que se sobrepase, incluso en encontrar también apoyo empresariales y globales más estables y más a largo plazo también y bueno, en todas esas posibilidades seguimos trabajando porque no nos podemos dormir y tenemos que solventar este problema de ahora que esperamos solventarlo lo antes posible pero también el problema medio y a más largo plazo y seguimos trabajando. Realmente a nivel económico es sencillo, ¿no? Entradas y gastos, ¿no? Parece que en este caso quien se habrán restringido son, digamos, las entradas. Bueno, en verano también retenimos los gastos porque tuvimos en cuenta que la nómina de manera natural sube y además teníamos un proyecto muy bonito de crear un equipo femenino y otro equipo más, bueno, se impuso un poquito más gasto. Un proyecto de hace mucho tiempo ya de cambiar la sede porque creemos que es la que estamos todos, no entienden que cuando entra allí, pues que no es una sede correcta. Y además subía, el equipo B subió, gran éxito, preferente a tercera edición, pero también eso incrementó el presupuesto de ese equipo. Entonces yo veía antes de empezar el verano que todas esas eran circunstancias que iban a hacer incrementar la nómina, pues hablamos con los jugadores, lo entendieron bien, hicimos una reestructuración que más o menos se conoció, económica, las fichas parecidas pero con más incentivos menos fijos y bueno, era una situación que sabíamos que en este momento de situación económica difícil global podíamos llegar a ciertos problemas de liquidez, esperábamos que no llegasen, pero bueno, por desgracia llegaron, pero esperamos solventarlo lo antes que sí. O sea, ¿ya en verano ya sabíais que esto se podía ocurrir? No, en verano lo que sabíamos que teníamos que sujetar la nómina, o sea, que teníamos que restringir gastos como hemos hecho nosotros todos los veranos y como tú nos has visto aquí en el día a día, si ahorramos 10 euros en el tape y lo conseguimos baratos, pues lo hacemos. Entonces sabíamos que teníamos que restringir, no pensamos que esto nos fue que pasar, por supuesto, pero claro, cuanto menos gasto tiene, menos ingresos necesitas, así que por eso limitamos la nómina. Lo que pasa es que algunos de esos ingresos que teníamos concertados pues no se plasmaron en el recto. Entonces un mensaje de tranquilidad para el aficionado. Sí, para el aficionado de tranquilidad, que sepan que estamos trabajando, a nosotros nos da igual, pero es la realidad, que esto pueda pasar en más equipos de jugo, pues nos da igual, porque nosotros siempre hemos querido cumplir el serio y mal de otros con solo de tontos, ¿no? Pero a la afición que trabajamos muy duro para seguir solventando este problema y a los jugadores, lo que ellos lo pueden decir, les he dicho en múltiples ocasiones entrando en el vestuario, que perdonen, pero que nos estamos matando por el contrario de ese dinero y que seguro que con todo el esfuerzo que estamos haciendo lo vamos a encontrar. Vamos a ver. Lucas, generalmente una crisis o hace mucha pupa y mucho daño, o generalmente lo que hace es reforzar, ¿no? ¿Cuál crees tú que puede ser la situación? Para mí yo creo que el grupo lo está reforzando, porque si el grupo está así, con dificultades económicas, ¿cómo estará cuando estemos bien, no? En lo económico. Y lo que sí puedo decir es que voy a permitir una licencia, no hablar de nosotros, a los que estamos detrás, desde luego nos hace sufrir muchísimo, ¿no? Nos hace, yo creo que el más daño al grupo lo refuerza y a nosotros nos hace, nos duele mucho ver a los jugadores, pues que tienen, seguro, aperturas económicas y demás y se pasa mal, se duerme, como digo, se duerme poco y se duerme menos, pero, pero bueno, yo creo que el grupo esto le va a reforzar, seguro. Bueno, pues, Lucas, suerte y al toro, a ver si sale de la universidad reforzado de esta, esperemos, mini crisis. Esperemos que sí, esperemos que sí, una situación económica puntual, pero bueno. Gracias, Lucas. Gracias.